Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más 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 Deja una rosa en tu balcón Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Fui yo Pues aún te amo Yes se Lo que fui yo Pero no Lo que fui yo Quiero Lo que fui yo Que eso En tupenza Yo En tu Goldman Lo que fui yo Est gelmiş �idcope Lo que tu 장 Y apenas tienes eso, pero ya se enamoró Él a cambio de un beso, una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas dieciséis Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo esquinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas dieciséis Soy usando se quedó Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se enamoró Su corazón se enamoró Pero a ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no tiene solución Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Y que el mundo se enamoró Que el mundo se enamoró Y que el mundo se enamoró Que será de mí Lejos de tu amor Porque adiós 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 de tu amor Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes Porque no la tienes A tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven Ven y ayúdame Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la tienes Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes Porque no la tienes A tu lado más Música 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 ¡Suscríbete! Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotecé Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Suscríbete! Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios Me embriagué con esa pócima Encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché ¡Suscríbete! 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 No sé recordar cuando tú estabas Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad Como un pajarillo quisiera volar Abrir mis alas, volverte a abrazar Porque tú, solo tú, me darás felicidad Nada me importa si tú no estás Ya no quiero reír ni cantar Abandonado no quiero estar Pero un poquito así de piedad No podré soportar Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad Como un pajarillo quisiera volar Abrir mis alas, volverte a abrazar Porque tú, solo tú, me darás felicidad Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día en mi mente siempre estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida, tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti, mi amor, voy a esperar Voy a pintar un corazón Dónde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes, mi amor Todas las tardes, mi amor Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío donde estoy Es imposible soportar Que ya no quieras tú regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Todas las tardes mi amor Mi triste corazón, nada lo consuela Deseándole ayudar, le dije ya no llores Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar A mi triste corazón, quise explicarle Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar Y mi corazón es un vagabundo 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 Cuando llama a la radio Y mi corazón es un vagabundo 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 Al oír esta canción Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Al oír esta canción Mi amor se va Todo he perdido Solo me queda esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás Jamás Te olvidaré Como un fantasma Yo vagaré Jamás Yo amaré Porque en mi vida Yo te entregué Yo te entregué Yo te entregué Mi amor se va Mi amor se va Como una sombra Yo viviré De angustia y pesar Lleno de espinas Lleno de espinas Yo pagaré Jamás Yo amaré Porque mi vida Yo te entregué 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 No me recuerde No me dices No me dices Gracias por ver el video. A cada momento, a cada momento pienso en ti, te busco en el viento de aquellos lugares que solíamos ir, aunque no te vea, aunque no te tenga, tú estás aquí. A cada momento, a cada momento me aferro a ti. ¿Qué lejos te has ido? A mi gran distancia traerá a mí. Tantos recuerdos vienen a mi mente, me hacen sufrir. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente toda la vida, te voy a esperar. ¡Gracias! A cada momento, a cada momento vives en mí. Te llevo en mi alma, te llevo en mi mente, cada día más. Quítame esta pena, que siempre me agobia, por no verte más. ¡Gracias! Y cómo te vas, y cómo te vas. Desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual. Y cómo te va, y cómo te va Ser paciente, toda la vida te voy a esperar Y cómo te va, y cómo te va Separados, hoy estamos No cumpliste tus promesas de amarnos Recuerdos que me sangran Toda el alma, tu presencia, me hace falta Vuelve, ya no me hagas llorar No es igual, si tú no estás Vuelve, que todo es solida Alumbra mi sendero No quiero oscuridad Separados Como extraños, mis sentimientos Y rodar con tu partida Vuelve, ya no me hagas llorar No es igual, si tú no estás Vuelve, que todo es solida Alumbra mi sendero No quiero oscuridad No quiero oscuridad Hoy decidí alejarme de tu vida Me he dado cuenta Me he dado cuenta que tú No me querías Tu ausencia, tu ausencia será mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Nunca Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Solo un momento Para quedar hoy los dos Como amigos Porque hasta ayer Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Despedirnos Te extrañaré Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Que no te enteres jamás Jamás de mi sufrir Te explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Y partiré Con mi dolor Nombrándote Antes de irte Con mi amor Dame un abrazo En mi no existe el rencor Te lo aseguro Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños te di Con mi amor Con mi amor Te extrañaré Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Jamás De mi sufrir Le explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote No te enteres Te extrañaré ¿Qué es tu Quiero mas En mi no invece Música Ahora me alejo de esta ciudad Pues me conocí y me enamoré De ella partido y ya conmigo nunca estarás Ahora me alejo como avejúas De mi corazón afligido ahora está Solo que nunca se me equipaje a cualquier lugar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Ahora me alejo de esta ciudad Buscando consuelo queriendo escapar Aquellos momentos que juntos vivimos Trataré de olvidar Música Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Música Música Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Música Música Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Música Para que un día Vuelvas a mí Música Amor Quiero volver Música No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Música Que tonto fui Música Dejarte ir Música Yo sin tu amor Música No soy feliz Música 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 No valoré No puedo más Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Música Adiós Para siempre amor Para ya no volver Mujer De mi alma Y mi ser Te deseo En tu vida Lo mejor Debo decirte adiós No te guardo rencor Tú has sido Imposible Para mí Sé feliz Y que encuentres El amor Nuestro amor No pudo ser Y a lo nuestro Terminó Pero De nada me sirvió Entregarme A ti Tu amor Fue para mí Me estrella Me estrella en alta mar Es difícil de alcanzar En esta noche oscura Yo me voy Me voy Me voy de ti Música 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 No te podré olvidar Pues en mi alma vivirás Mi corazón Llorará Llorará Al saber Al saber Que conmigo No estarás Nuestro amor No pudo ser Y a lo nuestro Terminó Entre las cosas De nada me sirvió Entregarme Entregarme A ti Tu amor Fue para mí Una estrella en alta mar Es difícil de alcanzar En esta noche oscura Yo me voy Me voy de ti Música 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 Muchachita que sufriendo estás Que tu alma siempre vivirá Esa pena Una tarde Una tarde a tu vida llegó Muchas veces Él te besó Pero un día Te dijo que se iba Que regresaría Y nunca volvió Música Música Si me esperas a tu gran amor Por las tardes Por las tardes al caer el sol Y al anochecer Muy triste tu ves pasar Las parejas reír a abrazar Y tú tan sola Olvidada Con tu amiga La soledad La soledad Porque tú Ni ha olvidada En tu amor Hay esperanza Porque tú Ni ha olvidada Solo queda Esperar Y esperar Y esperar Y esperar Música Música Muchachita que sufriendo estás Que tu alma siempre vivirá Esa pena La tarde La tarde a tu vida llegó Muchas veces Él te besó Pero un día Te dijo que se iba Que regresaría Y nunca volvió Porque tú Ni ha olvidada En tu amor En tu amor Hay esperanza Porque tú Ni ha olvidada Solo queda Esperar Y esperar Y esperar Estar No ¡Vamos! Estar No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sin querer me enamoré Nunca pensé que iba a sufrir Por alguien que no es para mí Me despreció Me lastimó Y se burló De mi pobreza Yo le ofrecí mi corazón Pero dinero me faltó Por eso me dejó Hoy nadie quiere un soñador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo dan sin condición Pobre soy Pero aprendí Si alguien me quiere Es por lo que soy Mis sentimientos Tienen valor Y ella Me los pisó Yo le ofrecí mi corazón Pero dinero me faltó Pero dinero me faltó Por eso me dejó Ay, nadie quiere un soñador Nadie quiere un soñador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo dan sin condición Porque conocen el dolor Nunca pude olvidarme de ti Nunca pude arrancarte de mi alma Si yo siempre pensaba de ti Cuando alguien de amores me hablaba Nunca pude olvidarme de ti En mi cuarto a veces lloraba Y cansado de tanto sufrir Yo la muerte al cielo imploraba ¿Por qué me dejaste cuando más te amaba? ¿Por qué me olvidaste si te necesitaba? ¿Por qué me dejaste viviendo en la sombra? Hoy quiero que sepas Que todavía te amo Nunca pude olvidarme de ti En mi cuarto a veces lloraba Y cansado de tanto sufrir Yo la muerte al cielo imploraba ¿Por qué me dejaste cuando más te amaba? ¿Por qué me olvidaste si te necesitaba? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me olvidaste? No, 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 ¡no, no! No, 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 no! Novamente Pensa Oye esto ¡Losabrositos! Llegó el momento, tengo que cuidarme Que nadie me vea, entrará a robarte Y no te resistas, no quiero asustarte Yo soy tu asaltante, tu ladrón y tu amante Esto es un asalto, entregate y llama Es mi corazón el que quiere echar parte y la dos te llama Alto, esto es un asalto Las manos arriba, tus besos, tus ansias Tu amor o la vida Alto, esto es un asalto Entrégame todos tus besos, tu cuerpo Y tus caricias Y no te resistas, no quiero asustarte Yo soy tu asaltante, tu ladrón y tu amante Esto es un asalto, entregate y llama Es mi corazón el que quiere echar parte y la dos te llama Alto, esto es un asalto Las manos arriba, tus besos, tu amor o la vida Alto, esto es un asalto Entrégame todos tus besos, tu cuerpo Y tus caricias Así, así Alto, esto es un asalto Las manos arriba, tus besos, tu amor o la vida Alto, esto es un asalto Alto, esto es un asalto Entrégame todos tus besos, tu cuerpo Y tus caricias Alto, esto es un asalto Alto, esto es un asalto Las manos arriba, tus besos, tus ansias Tu amor o la vida Alto, esto es un asalto Entrégame todos tus besos, tu amor o la vida Alto, esto es un asalto Háblame esta noche, háblame mañana Habla cuando quieras, pero háblame Dime que me quieres o que no me quieres Dime lo que quieras, pero háblame Deja que mis manos son las que acaricien Deja que mis ojos hoy te puedan ver Todo lo que quiero, todo lo que tengo Todo lo que pueda yo te lo daré La tierra yo, el agua tú Y entre los dos un corazón de piedra Tú la mujer, yo el hombre aquel Que quiere amarte aunque tú no lo creas Tanto sufrir Ay, ay de mí Vale esperarte porque tú eres agua Y tengo sed de ti La tierra yo, el agua tú La tierra yo, el agua tú Y entre los dos un corazón de piedra Tú la mujer, yo el hombre aquel Que quiere amarte aunque tú no lo creas Tanto sufrir Ay, ay de mí Vale esperarte porque tú eres agua Y tengo sed de ti Háblame esta noche, háblame mañana Habla cuando quieras, pero háblame Dime que me quieres o que no me quieres Dime lo que quieras, pero háblame Deja que mis manos son las que acaricien Deja que mis ojos hoy te puedan ver Todo lo que quiero, todo lo que tengo Todo lo que pueda yo te lo daré La tierra yo, el agua tú Y entre los dos un corazón de piedra Tú la mujer, yo el hombre aquel Que quiere amarte aunque tú no lo creas Tanto sufrir Tanto sufrir Ay, ay de mí Vale esperarte porque tú eres agua Y tengo sed de ti La tierra yo, el agua tú Y entre los dos un corazón de piedra Tú la mujer, yo el hombre aquel Que quiere amarte aunque tú no lo creas Tanto sufrir Sufrir, ay, ay de mí Vale esperarte porque tú eres agua Y tengo sed de ti La tierra yo, el agua tú Y entre los dos un corazón de piedra Tú la mujer, yo el hombre aquel Que quiere amarte aunque tú no lo creas Tanto sufrir Ay, ay, ay de mí Vale esperarte porque tú eres agua Y tengo sed de ti Sabrosito Oye esto Azúcar y limón, limón y azúcar 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 Pa' endulzar lo amargo Pa' amargar lo dulce Pa' endulzar lo amargo Pa' amargar lo dulce Este azúcar el sabor De una cita a escondidas Este azúcar el sabor De una cita escondidas ¿Y a quién le gusta el limón? Del beso de despedida ¿Y a quién le gusta el limón? Del beso de despedida Azúcar y limón, limón y azúcar 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 Para incluso lo amargo Para amargar lo dulce Para endulzar lo amargo Para amargar lo dulce Cuando un pobre pide amor Amor solo le interesa Cuando un pobre pide amor Amor solo le interesa Caricias para endulzar Lo amargo de su pobreza Caricias para endulzar Lo amargo de su pobreza Azúcar y limón, limón y azúcar Azúcar y limón, limón y azúcar Para endulzar Para endulzar lo amargo Para amargar lo dulce Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce No hay mal que por bien no venga sin haber compensación No hay mal que por bien no venga sin haber compensación Para las penas azúcar y para azúcar limón Para las penas azúcar y para azúcar limón Azúcar y limón, limón y azúcar Fui tu hombre la condena que cumpliste El fantasma del que un día te reíste Nos separamos y libre tú fuiste a buscarlo Te di las alas y volaste a su lado Pero que justo es el destino que Dios manda Que hoy te pone frente a mí por la revancha No puedo ser tu amante si a ti llegué primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado, a tu lado No puedo ser el otro, a tu lado Estás cambiada, se te nota en la mirada Quieres hablarme y no te salen las palabras Pero que justo es el destino que Dios manda Que hoy te pone frente a mí por la revancha No puedo ser el destino que Dios manda Al menos en la tierra Al menos en la tierra Yo he perdido una batalla Pero tú, la guerra No puedo ser tu amante si a ti llegué primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado, a tu lado No puedo ser tu amante si ya lo he sido todo No puedo ser esclavo si antes fui tu dueño No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado, a tu lado No puedo ser tu amante si a ti llegué primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado, a tu lado No puedo ser tu amante si ya lo he sido todo No puedo ser esclavo si antes fui tu dueño No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado, a tu lado No puedo ser tu amante si así llegué primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino Gracias por ver el video Ya no puedo ni dormir, me siento extraño Siento que perdí en el juego sin jugarlo ¿Cómo puedo describir el sentimiento que me nubla la razón? Si me acusan de fallar yo soy culpable La tristeza y soledad va a castigarme No me puedo perdonar haber perdido tanto tiempo sin razón ¿Por qué no tuve el valor de hablarle con la voz del corazón? ¿Por qué fui tan cobarde? Me arrepiento, ya es muy tarde ¿Por qué no tuve el valor de hablarle con la voz del corazón? ¿Por qué fui tan cobarde? Me arrepiento, ya es muy tarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pelear tu amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdí fue por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pelear tu amor ahora es tarde Por no pelear tu amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdí fue por cobarde Yo no puedo ni dormirme, siento extraño Siento que perdí en el juego sin jugarlo ¿Cómo puedo describir el sentimiento que me nubla la razón? Si me acusan de fallar yo soy culpable La tristeza y soledad va a castigarme No me puedo perdonar haber perdido tanto tiempo sin razón ¿Por qué no tuve el valor de hablarle con la voz del corazón? ¿Por qué fui tan cobarde? Me arrepiento, ya es muy tarde ¿Por qué no tuve el valor de hablarle con la voz del corazón? ¿Por qué fui tan cobarde? Me arrepiento, ya es muy tarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pelear tu amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdí fue por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pelear tu amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdí fue por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pidiendo amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdimos es por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pidiendo amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdimos es por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pidiendo amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdimos es por cobarde Que siga el baile Aunque no esté triste Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que la judión no me quede tocar Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que mi amor ya no existe Y no lo puedo olvidar La conocí en un baile Y quedé prendado De su sonrisa y su forma de bailar Y estando juntos cuando el sol ya se asomaba Me di cuenta que esa noche me empecé a enamorar Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que la judión no dejé de tocar Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que mi amor ya no existe Y no lo puedo olvidar Qué tonto fui Cómo pude equivocarme Mil aventuras Con otras yo viví Si la engañé No fue porque no la amaba Tenía miedo de perder mi libertad Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que la judión no dejé de tocar Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que mi amor ya no existe Y no lo puedo olvidar Qué tonto fui Cómo pude equivocarme Mil aventuras Con otras yo viví Si la engañé Si la engañé No fue porque no la amaba Tenía miedo de perder mi libertad Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que la judión no dejé de tocar Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que siga el baile Que la judión no dejé de tocar Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que la judión no dejé de tocar Que siga el baile Aunque vean que estoy triste Que la judión no dejé de tocar Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufra Pa' que no sienta Pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufra Pa' que no sienta Pa' que no sepa lo que es llorar En las cosas del amor Que yo siempre viví Que yo siempre viví perando Porque tengo un corazón Que es de carne y vas al lado Los tiernos amores son Heridas que duelen tanto Por eso mi corazón Por eso mi corazón No soporta más que brindos Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufra Pa' que no sienta Pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Yo me voy a fabricar Pa' que no sufra Pa' que no sienta Pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufra Pa' que no sienta Pa' que no sepa lo que es llorar La mentira que sabe amar Con cariño te regaña Y como te hará llorar La que el sonido no te engaña En tu jardín yo plante Mi rosa al más perfumado Y que triste quedaré Cuando se haya marchitado Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufra Pa' que no sienta Pa' que no sepa lo que es llorar Pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufra Pa' que no sienta Pa' que no sepa lo que es llorar Pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufra Pa' que no sienta Pa' que no sepa lo que es llorar 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 Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Así como el sediento espera el agua, así espero tu regreso, amor mío Recuerdo que decía, que era mía, mía, por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente, aquí estaré presente, para darle mi amor, para calmar su sed Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido Azúcar y limón, limón y azúcar Va a endulzar lo amargo, pa amargar lo dulce Va a endulzar lo amargo, pa amargar lo dulce Ese azúcar el sabor, de una cita escondidas Ese azúcar el sabor, de una cita escondidas Y a quien le gusta el limón, del beso de despedida Y a quien le gusta el limón, del beso de despedida Azúcar y limón, limón y azúcar Va a endulzar lo amargo, pa amargar lo dulce Va a endulzar lo amargo, pa amargar lo dulce Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza Azúcar y limón, limón y azúcar 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 Para endulzar lo amargo, pa amargar lo dulce Va a endulzar lo amargo, pa amargar lo dulce No hay mal que por vino venga, sin haber compensación No hay mal que por vino venga, sin haber compensación Para las penas azúcar, para las penas azúcar y para azúcar limón Azúcar y limón, limón y azúcar Azúcar y 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 limón y azúcar Se le ve en los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que le está matando Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida soportando en silencio La pena que embarca su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ve en los ojos toda la amargura de una noche en vera Se le ven los labios y el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Música Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Cuando la amé, su perfume está en mi piel Y hoy la soñé, la soñé en brazos de otro Creí morir y lloré al despertar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos Aquella tarde cuando el tren aún no partía En su mirada esperaba mi regreso Esa miel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Cumbia que te vas de ronda buscando refugio para tu pasión Si la ves en tu camino dile que a mi vida le falta su amor Mi luna luz es más redonda y llena en la noche a mi corazón Ella se vuelve conmigo seguro que ya no sufriré jamás Cumbia, aléjame la pena, alegrame la vida, borra mi tristeza y que me dé su perdón Cumbia, aléjame la pena, alegrame la vida, borra mi tristeza y que me dé su perdón Cumbia que te vas de ronda buscando refugio para tu pasión Si la ves en tu camino dile que a mi vida le falta su amor Mi luna luz es más redonda y llena en la noche a mi corazón Ella se vuelve conmigo seguro que ya no sufriré jamás Cumbia, aléjame la pena, alegrame la vida, borra mi tristeza y que me dé su perdón Cumbia, aléjame la pena, cumbia, alegrame la vida, borra mi tristeza y que me dé su perdón Cumbia, aléjame la pena, cumbia, alegrame la vida, cumbia, borra mi tristeza y que me dé su perdón Cumbia, aléjame la pena, cumbia, alegrame la pena, cumbia, alegrame la vida, cumbia, borra mi tristeza y que me dé su perdón Música Música Cuando estoy contigo comienzan los besos Y el deseo va llenando mi sangre Siento una corriente corriendo mi cuerpo Leña que no es verde, es leña que arde Cuando estoy contigo comienzan los juegos que te seducen y que me inducen Hacia el quinto sueño, hacia el universo que tengo en mis manos Al tocar tu cuerpo Y se convierte en arco iris de mil emociones en campo de flores En zona de amores con multicolores, sensación sublime de ternura y cielo Cuando estoy contigo comienzan los besos Y el deseo va llenando mi sangre Siento una corriente corriendo mi cuerpo Leña que no es verde, es leña que arde Cuando estoy contigo comienzan los juegos que te seducen y que me inducen Hacia el quinto sueño, hacia el universo que tengo en mis manos Al tocar tu cuerpo Y se convierte en arco iris de mil emociones en campo de flores En zona de amores con multicolores, sensación sublime de ternura y cielo Y sabes una cosa, te quiero chiquita En la calle Al tocar tu cuerpo Con él eres ciudad, conmigo aldea Con él eres fatal, conmigo buena Con él eres volcán, conmigo hielo Con él siempre eres más, conmigo menos Con él vas a volar, por todo el cielo Conmigo a caminar, al ras del suelo En la copa del árbol, yo en las raíces Con él siempre te entregas, conmigo finges Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Por solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con él vas a volar, por todo el cielo Conmigo a caminar, al ras del suelo En la copa del árbol, yo en las raíces Con él siempre te entregas, conmigo finges Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Por solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida En cambio yo soy a tu medida Por solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Música Azúcar y limón Limón y azúcar 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 Pa' endulzar lo amargo Pa' amargar lo dulce Pa' endulzar lo amargo Pa' amargar lo dulce Ese azúcar el sabor De una cita escondidas Ese azúcar el sabor De una cita escondidas Y a quien le gusta el limón Del beso de despedida Y a quien le gusta el limón Del beso de despedida Azúcar y limón Limón y azúcar 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 Va a endulzar lo amargo Pa' amargar lo dulce Va a endulzar lo amargo Pa' amargar lo dulce Cuando un pobre pide amor Amor solo le interesa Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Caricias para endulzar, lo amargo de su pobreza Caricias para endulzar, lo amargo de su pobreza Azúcar y limón, limón y azúcar 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 Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce No hay mal que por vino venga sin haber compensación Para las penas azúcar y para azúcar limón Para las penas azúcar y para azúcar limón Azúcar y limón, limón y azúcar 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 Mira ya no tengo ganas de pensar en ti Ya no pierdas más tu tiempo, no te quiero aquí No voy a retroceder hasta olvidar tu amor Si algún día yo te amé, no sé por qué razón El pasado ya pasó, tus recuerdos enterré Y yo no entiendo tu insistencia de hacerme volver Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo, si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Si yo no soy el aire en el que tú respiras No sé por qué te empeñas en curar mis heridas Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo, si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Si yo no soy el aire en el que tú respiras No sé por qué te empeñas en curar mis heridas El pasado ya pasó, tus recuerdos enterré Y yo no entiendo tu insistencia de hacerme volver Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo, si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Si yo no soy el aire en el que tú respiras No sé por qué te empeñas en curar mis heridas Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo, si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Si yo no soy el aire en el que tú respiras No sé por qué te empeñas en curar mis heridas Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo, si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu amor Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu amor Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu amor Si yo no soy tu amor Gracias.